muy buenas foreverianos que traes espero que bien y hoy estamos en un nuevo vídeo hoy estamos en geometrías meltdown y bueno vamos a jugar pues estos tres niveles sólo tiene tres y o sea que le doy casi y bueno pues no hay gran cosa la verdad es el geometrías meltdown y como podéis ver pues no hay prácticamente nada desbloqueado salvo las cuatro primeras caritas yo voy a jugar con esta la que viene por defecto y acabo de conseguir un color y bueno pues vamos a darle caña al primer nivel de seven seas las monedas no creo que las coja si cojo alguna puedo pero no creo no prometo nada pero ahí había uno música de piratas si había otra ahí no 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 Uy, el tripincho Noto que me va con lag Tercera moneda Allí estaba Vale, tenemos el primero The Seven Seas Sin monedas Podría haber cogido las dos, pero bueno No me acordaba muy bien del recorrido Y la tercera, pues no me la sabía Pedazo de anuncio Nada, me da pereza jugar al solitario Tres pantallas para un anuncio Vale, ahora Siguiente nivel Viking Arena Vamos a ver qué tal Está oscuro Es como va con track Una llave ahí, ahí Vale Esto es un temazo Mierda, ¿por qué hago caso a la flecha? Voy a haber cogido la moneda Y voy a ir por abajo ¿Qué viene? Ay, que me pilla Vale, no, no, no Este se me ha hecho más corto Viking Arena Completado Completado Y solo nos quedaría Airborne Robots Vale, o se van a poner la llave ahí Qué mierda Bueno, no me esperaba eso, la verdad Vale, vale, vale Otra moneda Otra moneda, joder Otro caminito de estos Vale, vale Y moneda al final Que podía haber saltado Pero no me fiaba Por la altura Vale, pues Esto sería ya los 100% Vale, vale Este juego Es muy común Vale, pues Bueno Creo que aquí vamos a cambiar el vídeo Vídeo bastante corto La verdad Pero bueno Nos hemos pasado Geométridas Meltdown No con unas monedas Sino Sin monedas Porque tampoco Es que Le vea mucha utilidad A las monedas En el Meltdown Si fuera el Geométridas clásico Pues ahí sí Porque sirven para Desbloquear niveles Pero aquí Como que no tiene mucha utilidad Y bueno Pues no pasa nada Así que nada Esto ha sido todo Espero que El vídeo os haya gustado Si es así Dale a like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas nada Y ya sabéis Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau